La fuerte sanción sin precedentes para Nahuel Guzmán Tras varios días de espera por la polémica en torno a Nahuel Guzmán, finalmente la comisión disciplinaria dio a conocer cuál es la sanción para el portero de Tigres por el uso de láser en el clásico Regio 135. Rayado se quejó formalmente en la Liga MX por lo hecho por el patón Guzmán en el Gigante de Acero, ya que metió un láser y lo utilizó desde uno de los palcos del estadio, y al darse cuenta le retiraron el artefacto. Nahuel tuvo que dar su versión ante la comisión el pasado martes al mediodía mediante una videollamada, aunque ya existían videos en redes sociales y el propio láser ya en manos de la disciplinaria. Finalmente este jueves por la tarde, la comisión disciplinaria dio a conocer los castigos por los incidentes en el clásico Regio, donde cancelaron los fan ID de la aficionada que le aventó un vaso de cerveza a André Pierre Gignac, al igual que al seguidor Auriazul que lanzó un vaso con orina desde las gradas. Mientras que al Club Tigres le dieron una multa económica por la conducta de sus aficionados en el Gigante de Acero y del comunicado que lanzaron en redes sociales quejándose del arbitraje. Y en el caso de Nahuel Guzmán, la comisión disciplinaria le otorgó una suspensión de 11 partidos que comenzará a cumplir desde la jornada 16 que está por disputarse, donde la UANL recibe a Necaxa en el estadio universitario. El patón actualmente se recupera de una lesión de menisco en la rodilla derecha que requirió cirugía y será hasta finales de mayo cuando reciba el alta médica, por lo que cumplirá parte de su sanción sin estar apto para jugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!